Bueno, me encuentro con el profesor Johnny Edward Ponce, él es el presidente de la Biblioteca Horizontes del Saber de la Comunidad de Santa Cruz. Unos días, profesor, importante visita de la Biblioteca del Departamento de Copán. Díganos, ¿cuáles fueron las mejores experiencias, intercambios a ese día aquí en Santa Cruz? Bien, bueno, muchas gracias a su canal por haber cubierto este encuentro regional, se le llama, en el caso de nuestra Biblioteca Horizontes del Saber de Santa Cruz, recibió a tres bibliotecas de la región Mayachortí. Estas son bibliotecas al estilo Riquen, o sea, es una fundación que nos dio esa biblioteca en el caso de Santa Cruz y hay 53 bibliotecas a nivel de país. Bueno, el objetivo de este encuentro fue prácticamente hacer intercambio entre la región Mayachortí, que es el Departamento de Copán, y la región Pateploma, que es Santa Bárbara. En este caso, la región Pateploma fue representada por nuestra Biblioteca Horizontes del Saber, en este municipio del Níspero, y pues el intercambio va encaminado a logros que ellos como bibliotecas han obtenido, igual nosotros algunos logros que hemos obtenido a nivel de esta biblioteca, que es una biblioteca comunitaria que da el servicio a toda la población, llámese niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que quieran visitarla, pues son bienvenidos en este tipo de biblioteca. Y no son bibliotecas no tradicionales, sino que son bibliotecas modernas, se le puede llamar, en donde podemos interactuar todos, hay diferentes espacios. Ya concretamente de algunos logros que han obtenido, por ejemplo, esta región Maechortí, tienen a nivel de país, están consideradas como una de las mejores bibliotecas al estilo Riquen, que tienen mucha programación, tienen mucha gestión, tienen muchos cooperantes que llegan a sus bibliotecas y trabajan con ellos. El caso de la biblioteca Dulce, nombre de Copán, allí tienen bastante bibliografía, la fundación inicialmente da mil libros, o dio mil libros, en el caso a nosotros, en el 2007 se aperturó esta biblioteca con mil libros, la parte de tecnología y todo lo demás, equipo. En este caso, esta biblioteca que les mencionaba anteriormente, pues tienen como unos cuatro mil libros, o sea, que han ido más arriba de lo que se ha manejado, en el caso de los mil libros inicialmente, tienen programas de becas, tienen mucha programación, y tienen, por ejemplo, ellos manejan algunas, hacen alianzas con algunas universidades, en el caso de, tienen una universidad de Estados Unidos que les ayuda, tienen otra universidad de Canadá también que les ayuda. Nosotros con este intercambio de experiencias, pues ya estamos, vamos a tocar esas puertas, prácticamente nos dieron algunos contactos, y de eso se trata, el intercambio es ver qué tenemos, qué no tenemos, y qué podemos tener más adelante. Ustedes como Junta Directiva, profesor, ¿es motivante para recibir ese tipo de visitas? Claro, nosotros, bueno, muy satisfechos por haberla recibido, fueron tres bibliotecas, la biblioteca de Dulce Nombre de Copán, la biblioteca de San Juan Planes Trinidad Copán, y la biblioteca de San Pedro Copán. Entonces esas bibliotecas, pues interactuaron con nosotros, ellos también se llevaron algunas experiencias de nosotros, eh, que hemos tenido a nivel de, de este tema de bibliotecas, y, y consideramos que fue muy buena la participación de ellos, eh, se fueron satisfechos, eh, los llevamos al, al centro básico Ramón Rosa, ellos dicen que, que allá en el departamento de Copán no tienen la infraestructura que tienen estos centros educativos que se construyeron a través de la cooperación alemana, la misma municipalidad, y el mismo, la misma comunidad. Entonces ellos, se les dio alguna línea de trabajo, se la llevaron, dicen que van a hacer la gestión, y ojalá, pues, puedan concretizar más adelante algunos proyectos de eso. Ya casi nueve años de verse fundada esta biblioteca, profesor, para usted, como presidente, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que ha tenido? Bueno, la mayor satisfacción que hemos tenido es, eh, poder, eh, aperturar la misma biblioteca, tenerla abierta, o sea, desde que, nosotros recordamos que desde el 2007, en diciembre, que la aperturamos, que fue la inauguración, pues esa biblioteca ha estado abierta, abierta al público, eh, tal vez hemos tenido algunos bajos, pero es normal, o sea, siempre en esto es la estructura de una junta, tenemos problemas, el voluntariado, a veces no, se cae, pero nosotros hemos mantenido ese voluntariado, y lo satisfactorio, pues, es poder, poder dar el servicio a la misma comunidad, por ejemplo, yo recuerdo que cuando vino la biblioteca a Santa Cruz, pues, era poca la gente que sabía manejar una computadora, hoy en día, pues, hasta los niños de kinder, pues, eh, ya pueden manipular, eh, el teclado y otras cuestiones, entonces, eso, para mí es una satisfacción que la comunidad pueda, pueda despertar, pueda, eh, hacer uso de ese recurso que es una biblioteca, y, pues, eh, hay muchas otras satisfacciones que hemos tenido, por ejemplo, el, el apoyo, o sea, esa biblioteca está abierta gracias al apoyo municipal, y, de hecho, nosotros, eh, estamos agradecidos con la corporación municipal, nosotros esperemos que todas las corporaciones municipales siempre estén apoyando este tipo de proyectos, porque vienen a engrandecer a las comunidades y al municipio, pues, entonces, nosotros, eh, la municipalidad nos hace, o sea, es una, un subsidio que le da a la junta directiva para poder pagar la parte de bibliotecario y la parte de vigilancia, entonces, si, si eso se cayera, ese, ese subsidio, pues, eh, la biblioteca, de repente, va, pudiera cerrar, o sea, porque nosotros nos mantenemos gracias a ese apoyo municipal, porque de la comunidad hay muy poca, muy poco apoyo, prácticamente, en el caso, si hablamos de la parte económica, entonces, pero, está el recurso humano, que somos los voluntarios, que apoyamos a esa biblioteca, y que ahí, pues, no hay ningún incentivo económico más de dar el voluntariado de nosotros. Profesor, se va a incorporar un nuevo programa a la biblioteca, lo que es estimulación temprana, también es un logro importante para poder, eh, ver la participación, tanto en salud como en educación. Claro, ese es otro proyecto que usted muy bien lo menciona, prácticamente, ya estamos trabajando con ese, ese proyecto, se llama Crece conmigo, prácticamente, en donde vamos a incorporar la estimulación temprana, vamos a, se está trabajando ya con niños de cero a cinco años, se va a trabajar con las, eh, mujeres embarazadas, ya tenemos una, un diagnóstico de la comunidad, y, pues, eh, estamos, eh, vamos a iniciar con una réplica de un taller, eh, para, eh, dos o tres personas de cada comunidad. Aquí cabe mencionar que ese proyecto Crece conmigo, solo venía para la comunidad de Santa Cruz, pero a raíz de algunos actores, como usted dice, educación y salud, eh, se va a incorporar ese proyecto para todo el municipio. Este proyecto termina en marzo de 2017, pero la municipalidad está viendo la posibilidad, eh, se nos ha informado de poderle dar continuidad a partir de marzo de 2017, porque la fundación nos deja, pues, ese es un proyecto a través del BID, eh, promovido por la fundación, más que todo, y la ARBICO, que es una asociación de redes de bibliotecas comunitares de Honduras, a la que pertenecemos nosotros como biblioteca, es una gestión de ellos, son fondos, fondos del BID, los que están incorporados ahí, en donde, eh, se va a trabajar con padres, madres, todas las personas que están involucradas con niños de 0 a 5 años y las mismas mujeres embarazadas, se van a incorporar a eso, eh, ese, ese programa no, no da dinero, pero sí lo capacita, sí le da todas las herramientas para poderse, para poder obtener una buena estimulación temprana, que es lo que se necesita, eh, allí va a incorporar la parte de salud, la parte de educación, y, pues, un objetivo, eh, claro, allí es, eh, más que todo, poder, eh, ¿cómo se llama?, los malos hábitos de la malnutrición que nosotros tenemos, todo eso va incluido allí, o sea, darnos a conocer cómo nosotros, con pocos recursos, con, con, con buena información, nosotros podemos hacer muchas cosas y que nuestra salud pueda ser, eh, tal vez no al cien, pero, eh, consideradamente, ¿cómo se le puede decir?, una salud, eh, que no tenga dificultades, como hoy en día nosotros como personas, eh, siempre pasamos allí en, en la parte médica, cualquier cosa, pues, vamos ahí a la parte médica, y eso como seres humanos, pues, nos afecta, entonces, el propósito de este proyecto es, un, dar todo eso de la, de la, la parte nutricional, poderle, dar a conocer a las personas cómo nosotros podemos obtener una mejor salud y una mejor educación. Ya para ir concluyendo, profesor, eh, el programa de voluntarios, Zona X, eh, ¿está bien fortalecido ahí en la biblioteca? Bueno, hemos tenido, como le decía anteriormente, algunos bajos, en esto siempre hay bajos, a veces, eh, eh, yo recuerdo que tuvimos, eh, la Zona X en un momento unos 40 voluntarios, ahorita tenemos, eh, tenemos, eh, baja, baja participación, le podemos decir, pero, eh, queremos fortalecer, eh, en este mes de noviembre, diciembre, vamos a hacer una, una programación para poder, eh, llevar más voluntarios a esto de la Zona X, porque es un programa, más que todo, de juventud, estamos hablando de entre 10, eh, 16 años, o, o podemos abarcar de 8 a 16 años, es un periodo bastante considerado, estamos hablando de diferentes edades que podemos incorporar allí y ver cómo a estos jóvenes, a partir del otro año 2017, se les puede conseguir algunas capacitaciones, algunos talleres, para que ellos más que todo estén ocupados y ellos puedan ser el efecto multiplicador, de eso se trata, estamos esperando estos meses que vienen, para poder incorporar a más jóvenes y ojalá se puedan incorporar, aprovechando su medio, pues, invitarle a esos jóvenes de la comunidad de Santa Cruz, para que puedan participar en estas reuniones o estas capacitaciones que se puedan dar más adelante. También a lo, a toda la población de la comunidad, en este caso Santa Cruz, que pueda participar en este proyecto Crece Conmigo, niños de 0 a 5 años, señoras embarazadas, y a raíz de, 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 de la incorporación de educación y salud, pues, también vamos para las diferentes comunidades, y eso es bueno, porque no solamente nos estamos quedando como comunidad, sino que estamos llegando a todas las comunidades del, del, del municipio. Bueno, fueron palabras del profesor Johnny y Edgar Ponce, hablándoles ampliamente sobre esta visita que tuvieron de la biblioteca del departamento de Copán, un intercambio de experiencias acá en nuestro municipio. Antonio Alvarado, para Noticias Nispero TV.